igual que alguien 5.000 estructura de damas tal 4 14 4 14 va feo feo ahí es feo ahí 4 14 22 en 26 no veo diferencia nice se viene aquí también al lichear está bien hemos hecho muy rápido antícora en medio son mucha presión gente tiene el 2 subido nos está rápido lo tenemos hecho ahora el susano estará en la jungla de la derecha avisa o quedas pues porque estoy en la izquierda que están presionando mucho si no aparece te aviso no aparece de momento no aparece ahí se van un poquito para ahí se puede matar aquí ni el tiempo he tirado el 2 early porque ahora pienso que soy tontito y no evoluciono y se lo lleva a él me quedo loco tío porque ahí he tirado el 2 y luego le he tirado el 3 si colaba colaba y si no pues nada tampoco me iba a quedar sin buffo ni nada voy para el blue pero no sé si podremos pelear esto si rota si rota más gente lo que sea estás muy tocado eh por eso lo digo no sé qué vamos a hacer eh pichajolea ha venido el acni aquí está el chac robándolo pues que no me roben la ha robado ya pero que tiene ese pavo la ha robado rapidísimo podemos invadir si sin invadir un pavo en realidad está el susano ahí no sé si podemos estoy aquí pero voy a invadir vale mientras tú haces eso coño estoy muerto estoy muerto aparece la puta mantícora tío mi medio viene no hace nada si un medio viene nivel 5 me mata mi jungla bien vamos o sea que pasa bueno a ver en verdad he defendido tío lo que pasa es que va no iba a level 4 tú me ves a mí con blue no no pero ahí a defender lo otro pasa que mal lo que pasa que mal la gente va a tener problemas ahora al lado no lo sé lo pongo me quedo sin manada tío muere igual pero no te creo tío no te creo tío que se salve loco con el puto stundelfafnir justo a tiempo y se me bloquea al básico bichai donde estaba tío no sé dónde está en ningún lado si estaba yo guachín tío porque me dice que no estaba ya que sé no estaba al principio luego estaba al parecer yo que sé yo muerto y no he visto que ha pasado pero caótico eso caórico bastante triste bastante triste todo tío me gustaría llevarme en mis blues ¿cree que sea posible Borchi? no sé supongo ¿pero te la han robado ese blue? no que yo sepa entonces lo voy a hacer yo ahora ya ¿has notado que he dicho miss? si ¿qué pasa? ¿quieres hacer más de uno? si no, no este lo tendrá de momento en lo próximo ya veremos pero me refería al suyo guach eh no el suyo no porque está ahí el otro vale vale ¿qué dice ellos? lo malo tío es la setup que tienen tío de mierda queda bastante asco para presionar el early no el early solo porque los físicos tío pegan demasiado entonces claro por mucho que haga el acne realmente entra una mantícora lo que pasa es que el acne luego el late con tableta encima va a ser jesucristo y bueno este se ha pillado encima de los físicos lo ha pillado el falda en el sitio de taquad que te boxea muy bueno es lo que pasa ese compra ahí no sé dónde está el sufano tendría que estar por zona de la jungla izquierda pero no es seguro porque ha hecho una ruta un poco rara antes está aquí está aquí sí y está aquí Susano estaba Susano en la izquierda ahora no sé dónde habrá ido pero estaba en la izquierda buscando pelea está el Hachi jugando bien ahí seguro ahora te informo si se hace el bicho este el backcam este raro se verá aún no se lo ha hecho aquí tienes tienda si quieres comprar gracias Warchi estoy aquí no te voy a robar ahí nada va a estar al 2 pero tiene ulti le quito 27 no cuentes conmigo no cuentes conmigo voy a hacer el blue y ya está seguro que no quieres invadir hay un chaga uno de vida no te ya pero el Susano está en rotación no te interesa Warchi a ver uno de vida mitad de vida no te interesa yo puedo intentar invadirle pero yo creo que te matan fíjate lo que te digo marquitos está suculento aquí un poquito tiene ulti o qué mete el knock-up knock-up no ¿por qué? pues porque no sé dónde estaba el otro no sabía que le iba a dar tiempo a tirar ulti Warchi supongo que te habrá visto lo he escuchado no ha visto justo el Fafnir creo pues un Forge es que no iba a gastar ulti Warchi o sea el 1 ahí porque si tira ulti a mi 1 entonces estoy jodido y luego tú caes pero tenías tu ulti ya pero no tenías mucha mana marquitos si te das cuenta 70 más 100 no era 140 de mana que tenía ahí bueno no sé si tenía ese mana o no la verdad no me he fijado el caso es que no iba a hacer eso un bebé de milagro ¿de quién? ¿tenían más? no iba a hacer no iba a hacer lo ni pues ya está jugando mucho a ceder farmeo tío el Sobek está regalando demasiado farmeo a mi y al medio está quedando un poquito por detrás ¿es usado en derecha? ¿estás bien no? ya veremos me di ve a Warchi ven por favor por favor marquito no estoy cerca no estoy cerca no estoy cerca enemy ultimate down procede a tirar la última mantícora y a matarnos a varios ¿sabes? o menos mal no sé dónde está Susano viniendo para acá seguramente pues no puedo pelear no tengo ulti me están robando estoy aquí yo pero no tiene ni el 1 ni el 2 pero tiene ulti y tendrá el 1 ahora es que le pego negativo a este pavo no merece la pena pegarle a este tío es absurdo hasta que no tenga la pen del doble ítem ¿sabes? no quito a ese tío nada va doble o sea doble defensa física vas con un puto mystical tío doble defensa física tío directo Philux escúchame bro hazte una paja Kiyo pero una grande Kiyo plan que te deje pensando hasta mañana tío pero no te haces mystical me meto la mystical por el culo tío ese tío no le pego nada eh darlo hasta que pueda necesitamos visión tío no puedo llegar a un gank a nadie a nadie y ellos mueren con un gank de Susano tío es que va andando loco que yo no llego a nadie con la ulti tío y esta gente se muere con un gank de Susano andando tío vamos a comprar un puto guard joder colega perdón watch la fideó ya este pavo tío un montón se ha votado la skill de la partida casi beats es que gankearon a Jin Wei es forzar los beats ok ¿sabes? super útil ¿y ahora qué? si no va a morir este pavo ¿sabes? no va a morir este pavo el check no puedo gankearlo y la mantícora tiene ulti que se va al cielo no le están tirando medio watch bueno dos muertos ha sido un 3x2 no es tan malo no es tan malo he visto cosas peores está bien está bien ¿has llevado tú las dos encima o qué? no una cada uno cae el medio ¿qué dice Mara cuando rompe el tótem? 6k abajo vamos tío 6k abajo loco cuando lo mate pues te lo diré doloroso que no puedo ir a por eso ¿cuánto quita con el hacha? perdona están en el piro parece o por la zona piro al menos ya me quedo vaqueo y voy te informo es más estoy pegando arriba porque seguro que vamos a ganar esta tinfa que sí Marquitos no sé yo ahora veremos de momento no parece que va a morir ni la mantícora tío me ha muerto me ha muerto vale vale que buena está el otro ahí también vale nice de momento 2x2 de momento 2x2 cuidado ahí no se tira está bien le han metido tanto cc a ese pavo a la mantícora que le cayó la droga medio segundo todo ¿sabes? chiu la G-wilding 7 esto lo va a defender Peter Jackson me da a mi ¿sabes quién es Peter Jackson? no pero lo he escuchado que la gente que defiende mucho los fires y eso no sé quién es Peter Jackson pero lo he escuchado varias veces a por sí ¿sabes? ¡viva! 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 ulti down bien yo te roban todo Warchi tío tienes que imponerte un poquito más loco ¿de qué? una vacancia tío ah bueno perdón perdón no perdón no hay imponte tío ¡ha muerto! ese es el problema Warchi ya lo sé pero tampoco veo solución rápido que tiene todo este pavo tío o sea ¿por qué tiene todo este puto pavo? bueno tío tira bits justo Horrific de Fafnir Bit Susano está bien Trosovic tiene Mystical me gusta porque va a pegar duro pues a mí no me gusta un pelo tío ¿qué te digo? porque te más sobe con Mystical support sí porque va a hacer daño al final necesitamos que alguien haga daño tío Warchi tengo un mamara contra una motherfucking manticora tío que le da al 4 y se va al cielo tío bueno pero no se gilipollas si tú le fuerzas que se vaya al cielo entonces bien porque entonces le caigo yo lo mato que va tío me da a mí que tú vas a caer le vas a forzar luego voy a entrar yo como Terminator y voy a matar a ese y al que se ponga adelante a ver si es verdad esa es la idea a ver si lo conseguimos que está muerto ¿no? no ulté no ulté Warchi 4 bueno pensé que estaba en la ult no vamos a pelear eso se están tepeando para la derecha tú este tío está troleando Warchi aquí en la cara tío se está riendo de mí ya está ya está Warchi Susano no tiene bits le caigo le caigo he muerto pero a ver si muere el Susano menos perfecto muy buena esa un 9-0 es un Shaddon de la polla vale si muere si muere con la pasiva creo ¿no? no muerto no te creo tío pimba pimba quita guarro vale 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 muy worth it esto lástima que no ha muerto ese pavo tío pero ha estado muy bien esto o sea que solo me llevo putas asistencias ni el verde te va a llevar pero bueno un Shaddon bueno ¿quién se le ha llevado el Shaddon? el Susano o el Hachi creo ¿no? el Hachi de 9-0 un buen Shaddon hombre que garre ese pavo ahora porque si no me lo tenía que haber llevado yo tío lo malo es que hay que pillar anticríticos yo lo llevo ya casi vale vale porque esa tía pega como un Cristo la Jhin Way encima level 20 tío o sea esa tía me parta de dos cates va a tener que jugar super slow ya tendrá ulti es que no la puedo matar level 20 la verdad o sea lo intento matar y me mata literalmente aunque le haga el combo perfecto 20 junglas derechas que van que van a hacerse el fire si no me da miedo ya pero aquí la Jhin Way ah vale vale que me sale la Jhin Way y sale de pa'c wow que tío más pesado tío venga base venga base si Jhin Way va a rotar ahí a la derecha supongo wow que tío más pesado dios mío que luego te firmo el autógrafo tío en la frente loquete me da miedo que te iba a robar eso tío tío se han hecho el piro marchín ponte tío ¿qué pasa? que te han robado la Paz no lo ves sí mi compi es el speed pero da igual si te tengo que ser sincero Garchi yo he robado un verde por ahí lo sé me va muy bien la verdad porque como voy también he muerto parece que va un poco fuerte la verdad parece parece Susano no ha gastado nada si está bien eso bastante gratis la verdad bueno no va a tirar los Riffy que el otro ah pues no está mal estamos haciendo Time tiene Relic o sea que está muy bien la Rakan está a mitad de vida no me gusta mucho la pelea encima no se está haciendo Soul Gem no se me churría necesito ya no se yo no tengan un puto Chaka a pelarla que está en el fire tú oh no tienes ahí la ulti para chafar a la gente ¿no? como está de vida no quiero tirar la ulti como está de vida me matan me matan vaya fraude tío ¿quién ha blinqueado? menudo puto fraude aparte de baitearme no ha hecho nada el cabrón ¿quién ha sido? el Sobe he caído encima de cuatro personas cabrón he caído encima de cuatro literalmente que peste he caído encima de cuatro haciendo un combo de la polla pero yo creo ¿el qué? tira para arriba pichita tenía la ulti en su sangre o sea ¿cómo caigo a cuatro y hay literalmente cero personas haciendo nada ¿sabes? bueno mala suerte un look la verdad un look y un tear al cuadro y un bolsillo el tabulador un momento muerto tío muere alguno de esos o qué es esto tío ¿por qué tiran el fénix y nadie hace nada? pero no tengo último esto hay delante en verdad en verdad y cuando no llegue a viejo y mi cara esté estampada en un arsén acuérdate de mis besos y si ellos te preguntan cuéntales que me he echado a perder que me he echado a perder acuérdate de mis besos y mi cara acaba puesta en un arsén ya vivo en otra dimensión soy mejor que tu opinión quítale la cola al ron haz que cambie de color yo que miraba de lejos la alfombra que no quito nada píchame ¿se dice con esa build no lo voy a ensoteas? pues aún no soy level 17 level 17 me roban toda la jungla encima o sea que suerte si llego al 20 puedo matar por ahora no sabía que iba a pasar esto gente sabía que iba a pasar mira está aquí el Fafnir por alguna razón está aquí el Fafnir ¿qué es el Fafnir? yo sigo farmeando bueno ahora veremos si farmeo o me muero va a venir más gente ¿o qué? Susan está de camino pero ya está sigue busheando van a la derecha ellos tiras eso de free ¿no? eso parece van a la derecha a full no tengo ulti voy bueno ¿puedo morir Susan o qué? pues si se han muerto puedes defender el medio tienes ulti todavía ¿no? ya yo tengo ulti en 10 yo creo que están bastante tocados esto tenemos que pelearlo yo creo tengo ulti en 4 ya está la ulti hostia el güey tú corre cabrón ¿vale? ¿lo matamos? yo no vale sí, sí me muero con ¡me he muerto! el bluestón tío si muere ese tío ha fallado muchos básicos creo tío bueno igualmente muy worth it esto muy muy worth it solo hemos perdido el fénix de la derecha me habrá visto me habrá visto me habrá visto te habrá escuchado al menos ¿sabes? o sea no creo que sea sordo cabrón está muy bien esto muy muy bien fuck dude se había ido por medio ya pero es que aunque no se hubiera ido por medio te oía y se iba ¿no? no bueno puede ser la cuestión era crear el crear la duda ¿sabes? ya ya está bien está muy bien está muy bien yo pego ya bastante ahora sí ahora sí que buen shot ¡cómprate un amigo! a ver me anda hay 100 de pasta en el minuto 27 de partida fichada para el hacha dengue y para el poti no es lo que ¿qué le vas a pillar? ¿qué le vas a pillar de ahí? ¿dices? el hacha dengue hay que defender el no se ha llevado no ha matado en chief seguro que no ¿no queréis defenderlo? a ver bueno es del 27 no es necesario desde luego necesario no es está bien pero no es necesario vamos a hacer la bola vamos a hacer la bola vamos a hacer la bola ¡corre cabrón! creo que nos han catado ¡Warchi retirada estratégica! que no que no que estamos bien estamos bien ¡sí! ¡no me ha abierto por detrás esta gente está troleando! ah no está en medio todos ¡ah! volteo no llego bien ahí ¡uh! he hecho bastante daño pero me tengo que ir a base ha tirado ulti la mantícora ulti la mantícora gana yo he caído y he pegado un combo de la hostia ¿a quién? pues a la Jin Wei pues pichada alguien de nuestro hipólogo pues es que está el chac toneando a 3 ¡y yo a 4! bueno ahora han gastado activos yo creo que ahora podemos entrar otra vez está bien esto yo no creo que sea preocupante ahora tenemos que de hecho entrar yo creo mira mira izquierda 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 ven nada no le doy tío hay hit de la Jin Wei seguimos seguimos que no pare la fiesta hola he baiteado la mantícora full he baiteado la mantícora he baiteado la mantícora está muy lo detrás ¿eh? y si esta mantícora tío cuidado es que estaba por ahí no sé para los que hemos perdido doble fénix hemos dejado de la derecha pero estaba tocado ahí atrás le baiteado al máximo pone la Aegis pero no ha podido hacer la verdad ¿te lo ulti? yo sí no tú no veo ese pues depende del cooldown lo ha gastado pero hace 50 segundos lo ha gastado no debería tenerlo yo me voy voy a capturar esto y ya está me largo he tirado el ti por si acaso oye que te veas medio muerto no si yo me he ido directo o sea en cuanto me ha pegado a mí me he pirado coño como una minion de fuego creo que me está siguiendo Susano guarchi te has pedido impresado ese fin pígalo pígalo no te lo voy a devolver pero te lo voy a pedir impresado está bien está bien a ver como hacemos esto ahora vamos muy bien para pelear tenemos muy buena pelea ahora mismo ya va todo el mundo fuerte y se están pillando en cada pelea en realidad pero uff no sé tío si no se queda muy atrás todo el rato tío se está desmolestando en plan no puedo entrar cómodo porque si entro me pega el combo ¿sabes? vale ulti ese tío cuidado Susano por detrás ahí está sueno detrás ¿eh? ¿Vir de Susano? vale ¿muerto sueno? ¿muerto sueno? ha tirado Medi y Horrifi estoy aquí estoy aquí ahora meto muro vale este tío tiene que palmar ahora la mantícora esta la Jingwei aquí low 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 la Jingwei voy a irme me piro me piro hay que defender el titán tío y el medio esto nos gana tiempo para regenerar todo ¿no? yo creo puede ser vale buxió un poco más lo que pasa que aquí quedan demasiadas waves faltan demasiado no sé si ceder la izquierda y ya está tío ¿qué hacemos? eh no pues yo abasto ok ¿y yo? ¿está interesando? creo que sí 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 y no se la esperan ¡ay! dios mío tío que no se la esperan tiene un puto war hour no se la esperan espirate tú tenéis que ir tenéis que ir defendle flame no sé que estaba tan low ¿qué cojones? ¿se la han pelado? sí sí porque tendrá que tiene hatchie ah pues tiene la flecha no sé por qué ha pegado tanto la verdad fuck dude necesito pílate el speed lo pilla él tío ¿tonto o qué tío? qué guapo guillo hay que defender Fireoni en la izquierda joder macho es que pingueo encima en plan vienes tú he pingueado para eso justamente que yo que sois unos jodidos inútiles ¿o qué? ¿no nos podemos organizar cinco tíos para defender una wave ¿o qué? que casi nos tumba sobre el fénix tú cuidado que saben que hatchie está separado van a andar no parece que venga nadie por ahora están jugando a lo defensivo ¿eh? pues no tanto no tanto es un combate aquí dani han hecho un poco de daño han hecho un poco de daño y aquí me voy yo y aquí me voy yo con dos cojones tengo que irme tengo que irme retreat ulti de Farnir horrífico más que eso no tenemos ninguna bomba ni nada le ha gastado ulti a la manticora también se ha asustado un poquillo joder tío he sido putada porque le mataba yo ahí con el combo justo me ha dado el puto silencio del chac y no he podido irme ni hacer nada corre 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 uh aquí aquí ulti es usano esto huele a mierda no ese no tiene ulti este no tiene ulti sigue sigue me muero la puta de un wey tío hachi tiene que pegar ya no hombre no vale no es muerto bueno una mierda si mata el viene susano mohachi dale uno y ya da el click izquierdo vaya un look un look no se tío ha jugado demasiado defensivo este puto hacheman ya ya 100% de vida tío he metido un combo perfecto si rarete si rarete la verdad o sea un combo perfecto a los dos le meto el combo me cargo y a uno el tío uno estaba pegando sabes como pero no me estás viendo ahí al lado joder dame la ulti porque ulteo a la mantigo a la mato lo dejo a uno de vida lo que sea pero he ulteado directamente ahí dentro de la pelea y he forzado cosas ya saco pero porque iba para tíralo un 2 ya está mucho más fácil cabrón pero que yo estaba aquí tío o sea he visto al susano de repente ahí y he dicho me tiro a por él lo que pasa es que tampoco sabía donde estaba y le he fallado sinceramente pero bueno ha tirado ulti el susano a la desesperada y ha estado bien en verdad ha estado muy bien yo tengo poti de tres casas ahora lo malo es que se ha muerto muy rápido el rene no sé que ha pasado tío picha que al asia con un mono tío ah vale pues eso ha pasado y faltaba equipo también no estábamos todos agrupados lo bueno es que tenemos todos los fénix bien de vida lo malo no tengo el speed tío están robando el speed quien me roba el speed te has quitado que te has quedado tú ese no ¿quién coño me está quitando el puto speed tío claro o qué no lo sé voy sin speed tío que puto asco eh nada no está ¿bulteo? hay un we a uno un we a uno de vida se ha casteado se ha casteado la puta animación entera cabrón del 2 y no sale tío me cajo en mi muerto se olía se olía el buen pimba ahí cabrón que bien me ha tirado mientras casteaba el puto 2 tío joder se han pelado un poquillo no sé se han quedado los dos no me lo he esperado como no ha muerto a jingway tío le iba a pegar el 2 que lo mataba y me ha metido el knockup el susano con el 2 el pull ¿sabes? justo y me ha cortado el 2 instant o sea ha sido muy falso literalmente pero se ha escuchado el martillazo ya en plan pero no no ha salido mala suerte y luego ya ha muerto directo no tenía ejes y la bitch pero ha muerto buen daño en verdad eh con la con el focus si llegas a una seta normal que huileabas pues en vez del berserker o el phalanx la capa de stacks y en vez de exe o fatalis el fatalis o el exe y un onis yo me gustaría warchi que mi sobe que no estuviera troleando ya ha tirado viste a jingwee ha tirado viste a jingwee ok pero tiene ulti aún no no se igual si dale un 2 picha y a ver que pase ¿no? si a ver que pase guillo a ver que pase voy a robarte esto me da a mi van a darle me han quitado el fight me han quitado el de ha tirado ultifap ni de os ha destransformado justo no no está ahí está ahí está ahí se está cocinando este gang ¿eh? ¿cómo se está cocinando? ¿cómo se está cocinando? no me jodas tío no muere jingwee ¿eh? de hecho muero yo ¿nos hemos llevado al fight nosotros? sí vale se han quedado los compis haciendo el fight bueno no sé yo no sé yo cómo va a salir esto pero qué bien pero vamos a cocinado vamos a cocinado vale nice nice sí 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 cómo se ha cocinado ese gangueo tío no tenía bits tío pero siempre me cae un puto stun o alguna mierda tío ¿sabes? literalmente tío caigo en un puto stun siempre voy a tirar bits instant ¿sabes? te lo juro a ver Jack sale antes o sea sale antes que yo ¿por qué estáis aquí? nada aquí yo esta gente ha visto menos uno de Mike tío policía izquierda aquello vaya acnia uno de vida ya se pueden ir vamos a hacer la oniva vamos a hacer la oniva yo por favor que tengo el IFG tío porque no limpe de un 3 vale se ha muerto con los dos activos up tío W tío o sea no entiendo tenían que hacer solo un puto o sea una gol y teníamos a un montón de segundos del fire solo lo he perdido yo de hecho yo ni lo tenía porque muerto antes porque exe no 15 y es por el glifo el exe dengue está muy fuerte y además tengo la 15 y ya en el en el de esto en las en el hacha quillo vete vete Warchipo ¿qué cojones? se está cocinando se está cocinando yo no puedo entrar a tirar X a tirar X vale 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 ¿te puedes ir? cuidado 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 salgan ahí pegando bombazos frescos ¿eh? Dios como pillese Chuck ¿no? joder ah está bien está bien no esperaba tiraría ¿y qué ha sido? bicho a Aegis de la Jinway creo que alguien ha tirado a Aegis no sé si ha sido la Jinway vale vale esperate la katana de katana ¿qué dice? ¿cómo no? vamos a pillar esto pago 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 tendrías que pillar tú la bomba en realidad podría ser una opción viable y estoy fuera ese supergang que es que no tenemos visión no sabemos si hay gente ahí un puto guard encima ¿sabes? y le pueden pillar a todos me voy a hacer esto espero que no me cueste la partida raro sería y yo y yo y cerca y cerca vale se ha pillado se ha pillado ¿te mata asustando a la mini? no hombre no asustado no pero si están todos agrupados o algo voy a perder ¿estás usando ahí la pizza? sí 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 no viene no viene tío picha pero no ultes en la wave que te ven viene Susano aquí míralo míralo ven ya ya si ya lo veo creo que te quiero leer el culo está aquí está aquí está aquí eso ha sido no ha sido el 3 va a ser el 3 ten cuidado anda echa pa atrás echa pa atrás por ahí no hay que matar si están todos ahí delante López estás usando aquí por eso ¿de quién? dice enemy ultimate down ¿de quién? o sea Fafnir ok lo huele lo huele el warch lo huele este gankito ah ya está no comité no parece es ahora sí que funciona porque antes no estaba bugueado gente tío quieres tirar derecha cuajao tira esto tío ¿dónde están? nada que no se van para derecha tío yo la tiro yo la tiro ya he tirado derecha menos mal ahora no te demoras sí estoy muerto seguramente ha tirado beats creo susano sí ha tirado beats blinky beats está bien está bien os vais y ya está sale worth it es que esta gente piensa menos tío que un moco tío ha tirado o sea ha fallado el stun el acne o algo o sea le das a los beats con mi dos en principio creo que sí me salvaba ahí en principio no sé qué ha pasado exactamente bueno me duele el culo tío va dos fénix tiraos ¿quién ha tirado a la izquierda? el calvo careful careful ¿quién ha asediado en medio? ¿quién ha asediado en medio tú? mira 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 ostia renegan cabrón que peste tío wow que peste Dani loco batela tío hay que defender titán ya se tío pilla un huevo vale 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 si marquito si damela 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 2-1 2-1 no tengo aún vale está ahí el otro supongo está ahí el otro supongo al lado estará esperando el otro ¿no? ¿no? te pusiste nervioso picha ves una choqueada intensa has hecho una mierda que flipas cabrón ¿eh? ¿quién yo? ¿quién yo? sí, sí la tuya picha pero te ha visto lo que ha hecho el Agnish me ha baiteado ya a ver has tirado uno y ni siquiera cabrón pues porque ya había que convitear a full nada pensaba que podía conlear más y van a tirar el Fenix ellos del tirón ¿sabes? no se iban a girar has hecho mierdísima cabrón o sea lo del René también telita ¿no? pero aún así joder voy a depender el tirón estoy esperando de aquí que estoy con el René vamos a hacer esto se lo haga Hachi solo están defendiendo bueno a ver las peleas las estamos ganando en realidad todas en la jungla y tal porque literalmente ese Chuck no sé qué ha hecho pero es papel puro o sea explota instantáneo ¿qué build de mierda lleva? no sé no dura nada pendejo no dura nada literalmente el meme no tiene sentido no tiene sentido me cago vivo tío ataca a izquierda un poquito hay que spotear el Susano o algo porque le va a poner un TP al Chuck en la cara tío ¿ha vaqueado? mucho parece ¿no? va a tirar a la izquierda de una quizá tienen que descender la derecha no sé si aquí tienen guardia guardia cabrón sobe ¿por qué vaquea? ¿qué ha pasado yo? no entiendo o sea que ponga un puto guardia el cabrón bueno es igual tenemos que defender el medio y el fire es una mierda tío me está encantando 3-14 voy ¿sabes? ¿cómo cuánto? 20 asistencias por eso pero no me llevo ni una sola kill ojo mira mantico la bitch 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 marty bitch de marty eso es eso es free fire eso es free fire como se está cociendo el ganqueo lo huele he reventado dios como quito tanto ojo no sé si lo está oliendo no tiene estoy a uno de vida caigo o no 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 caigo pero cago un dios tira Aegis a mi ulti el puto Agni esto sale mal esto sale mal hay que irse si vaya banda de inútiles tío se acaba de tirar Aegis a mi ulti tío el Agni quieres pillarte el speed este pillate este speed rápido yo voy al otro quiero ir pero habíamos forzado cosillas a la manticora tío por qué no por qué no hemos entraba ahí en la pregunta esa gente me está baiteando con ese guardia está capturando eso el Susana porque lo capture cuidado que te pueden estar baiteando te han visto por si ya lo sé lo sé si tengo un minion detrás bling bling yo está en la hierba atrás no la primera en la hierba alta ¿está alguien? no está bien está bien tendrá que va a quedar y tirar TP quizá podemos pillar ahora la bomba no tengo tiempo para eso uuuh warchi 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 como huele eee ¿qué está pasando? iba a ir full flank tío no te demoras no te demoras no me tires martillo al chivo no 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 ¿he chaco uno? ¿lo matas? puede ser puede ser que sí puede ser que no ven hijo puta ven ven tú también cabrón ven ven bien lo que hace Susano vivo aún pichavo que me ha tirado el higwarchi oh no me ha tirado a higwarchi no me ha dado cuenta no sé qué ha hecho no tiene a higwarchi ¿qué va a tirar a higwarchi? pues no sé ahora ha pincho y sale el cabrón en el game no estaba contento me devuelto al tubular con el game yo estoy contento con mi gameplay la verdad se confía gente se confía me cago vivo he hecho lo que tenía que hacer cuando lo tenía es que yo me quedo calvo tío que hagas algo joder tío que bueno soy joder 3-14 te han hecho la 3-14 se dice ¿no? la 3-14 pues eso le echo yo gente a esta gente le echo la 3-14 de hecho no hay que de la última vez con Neza 3-14 era también o era 1-14 y gané ¿cuál era esa partida gente? que quede 3-14 y gané igualmente 37.000 le daño está bastante bien he workado bien 5.000 structure damage tal 4-14 4-14 feo feo ahí feo ahí pero veis la diferencia gente mirad esto adapting 19-5-7 ha participado en 26 yo he participado 4-14-22 en 26 26 26 26 26 27 27 28 28 28 29 29